Música Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida Soy Giovanni Crawinkel y quiero hoy invitarlos a conocer una historia que lleva 20 años sucediendo en este espacio físico en el que me encuentro en San Pedro de Macorís, en el Batey Ramón Santana Se celebran los 20 años de la llegada al país de nuestros pequeños hermanos Un hermoso proyecto que estaremos conversando con su director, con la hermana Helen que es de la orden de la congregación de hermanas consagradas que acompañan a estos niños Esta historia se da como dice el Evangelio Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber Enfermo o en la cárcel y me visitaste Pues aquí estos niños, que muchos de ellos viven en situaciones muy dramáticas y que han sido víctimas también o de violencia y numerosas situaciones muy difíciles son acogidos en esta casa Así que vamos a conocer esta historia desde la casa de NPH de nuestros pequeños hermanos en San Pedro de Macorís Bueno, yo he llegado aquí a San Pedro, a esta zona rural y yo estaba como así un poco preocupado se acabó el asfalto, a dónde voy aquí esta casa que me han invitado y de una conversación en celebrando el centenario de la coronación canónica de la Virgen en Higüey con la hermana Helen, me invita a esta casa Señores, vamos a mostrarle la hermana Helen y yo esta casa Pero vamos a entrar hermana, para que hablemos algo en la entrada de esta casa NPH aquí de San Pedro Bienvenido Joana y todos ustedes a esta casa de nuestros pequeños hermanos en República Dominicana Esta casa se llama Santa Ana Estamos cumpliendo 20 años de fundada por el padre Watson quien empezó todo este proyecto maravilloso hace 68 años Estamos en 9 países pero vamos a tener regalo, ustedes van a tener regalo de conocer esta casa en su interior Bueno, pues vamos a entrar, vamos a entrar Bueno, nos encontramos en la entrada de este hogar NPH con el señor Kirk Curent Curent Estamos en la casa, gracias por recibirnos aquí Qué maravilla, ¿cuánto tiempo es que tiene esta casa? 20 años 20 años Hoy mismo ¿Y por qué mucho no nos habíamos dado cuenta que esto estaba aquí? En la diosa silla de San Pedro En un baté Lleva 20 años este proyecto Porque nosotros no hablamos mucho de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros sigue trabajando Sí, pero una cosa, entonces usted tiene 5 o 6 niños aquí No, tiene, bueno, está ayudando cada día más de 500 niños ¿Qué? En nuestros programas Por eso es que tenemos Viviendo aquí en el hogar ahora es 131 En la escuela hay como casi 400 niños Wow Y en Montaplata también hay un proyecto en Montaplata Bueno, señores, nosotros vamos a, estamos aquí en este programa Iglesia en Salida Porque vamos a vivir la Eucaristía del 20 aniversario Que va a presidir el obispo de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez Entonces vamos a pasar a la misa, vamos a ver algunos momentos de la misa Y luego me sentaré para hablar algunas cosas concretas de esta casa Y que usted me dé más detalles Pero gracias por acogernos aquí en esta casa Gracias, gracias a ustedes para venir para ver nosotros Estar con nosotros Y disfrutar bien en oración para estos 20 años Y para los años adelante Bueno, vamos a ver un pequeño resumen Y algunas de las palabras que Monseñor Santiago Rodríguez Obispo de la diócesis de San Pedro Que presidió la misa de aniversario número 20 De esta casa NPH aquí en San Pedro de Macorís Pues vamos a ver un resumen de todo lo que sucedió en esta misa Agradecemos al Señor y al Canal Televida Que nos permite compartir este momento de gracia Con todos ustedes Sean bienvenidos Recibamos a nuestro querido obispo y pastor Monseñor Santiago Rodríguez Quien preside esta celebración Y a sus acompañantes Con la bendición y la gracia de Dios De poder no solo quedarnos aquí En esta casa tan hermosa de ustedes NPH como decimos Que también celebramos ya 20 años De la construcción y fundación de esta casa aquí Por eso hoy estamos de fiesta Y queremos también en esta Eucaristía agradecer Y pedirle a la ciudadanía Sintonizarnos Porque estamos en vivo y en directo A través del canal Televida Canal de la iglesia Que realmente nos hace este favor En la persona de su director nacional El padre Kennedy Rodríguez Así que nos alegramos en el Señor Y celebremos esta gran fiesta En acción de gracias Y esta es una casa Con características muy especiales Digo a este sacerdote Inspirado Iluminado por Dios Porque es una obra de Dios Que dure para siempre Porque lo de Dios es Para siempre Por eso que viva Esta obra de Dios Y que siga creciendo Y que muchos hombres y mujeres Puedan entender que a través de esta obra Como lo entendió el padre Watson Podamos seguir Manifestando Y regalando Lo mejor que tengamos Al Señor Por medio De estos Hermanitos nuestros Que viva NPH Y hoy celebramos con alegría y gozo Esta fiesta Y el Señor se siga manifestando En grande En este lugar Que así sea Monseñor Santiago Muchísimas gracias por sus palabras Ok Tú sabes Esa es su familia Esa es su familia A los que está Viendo O escuchando En el tele Vida Les extendimos Nuestra invitación Para que vengan Y visitarnos Alguna vez También Monseñor Santiago Rodríguez Pues Conversó con nosotros Para darnos su testimonio De El trabajo Que Cuando él llega De obispo De San Pedro de Macorís Recibe De manos De su antecesor Monseñor Osoria Que es el que le da Entrada A este proyecto Aquí en San Pedro de Macorís Cuando era el obispo De San Pedro Y que ha Continuado apoyando Así que Hablemos con Monseñor Santiago Y que nos cuente Su parecer De la experiencia De todo lo que se hace Aquí en esta casa NPH De San Pedro de Macorís Bueno y en este espacio Iglesia en salida Hoy hemos querido venir A la diócesis de San Pedro Donde hay muchos Televidentes de Televida Pues que le llegue La señal De nuestros multimedios Desde la arquidiócesis Y estamos con su obispo Monseñor Santiago Rodríguez En esta realidad Que como usted decía En el Evangelio Y decían En la munición ambiental Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Hoy lo hemos visto Materializado Y lo vi muy contento Monseñor En la homilía Con este proyecto Cuéntenos Su involucramiento Aquí Si de verdad Que para mi Es una bendición Y como agradecía También al final Y al principio De la Eucaristía La presencia De este Nuestro canal Canal de la iglesia Televida Pues realmente Me siento contento Y muy realizado En esta casa En este lugar Porque desde que llegué Entendí que Realmente era un hogar Donde se manifiesta De una manera Extraordinaria El amor Y la misericordia De Dios Y que es precisamente Lo que Dios Nos pide a través De su Hijo Jesucristo De modo que Es parte también De lo que fue Mi compromiso En las palabras Que tuve De inicio Aquí cuando me consagré Como obispo De la diócesis Que era continuar La obra La labor De la iglesia Que había iniciado Monseñor Osoria Y que Monseñor Felipe También estuvo Como uno o dos años Como administrador Y que mi tarea Era precisamente Mi objetivo Continuar La obra De la iglesia Porque justamente Esa es la iglesia La novedad Y lo demás Pues realmente Como digo Siempre eso viene Por añadidura Lo importante Es continuar La obra de Dios En la iglesia Y por lo tanto Me siento comprometido Como realmente Se hubiese iniciado Y de modo que Aquí precisamente Es mucho Lo que nosotros Podemos hacer Y compartir Como iglesia Y bueno Decimos Señor Que esto es una gran respuesta A todos aquellos Que viven diciendo La iglesia no hace nada Como que la iglesia No hace nada Aquí estamos viendo Y ustedes van a ver En este programa Del día de hoy Aparte de esos Detalles tan bonitos Que se dieron En esta eucaristía Que es la de 20 aniversarios Son 20 años trabajando Siente usted Que realmente Es una estructura Que trabaja Y que En bien Es niños O sea Niños Que se quedaron Sin padres Vulnerables Con enfermedades Que mucha gente Ni se imagina Que la iglesia Está haciendo este trabajo Aquí en la diócesis Si, si Realmente Es así Y por eso También mi intención Aquí hay una estructura Y usted ha dicho La palabra clave Una estructura Que para poder sostenerse Tiene que ser A base de la misma Donde haya un gran personal Una cabeza Y donde se incluya Todo lo que el fundador Realmente Ha querido En esta Parte De llevar A los niños No solo El acogerle Sino también De hacerle sentir Persona Hijo de Dios Por eso aquí Se bautiza Hacen primera comunión Comulga Y crecen también Los servicios pastorales De la iglesia Exactamente Crecen en todo Lo que la iglesia También en ese sentido Pide Y de esa manera Pues realmente Yo creo que se hace La obra Y se da Una muestra De cómo podemos Acoger a los niños Vulnerables Con dignidad Porque a veces Se crean estos hogares Y se crean estas casas Donde se maltrata Donde no se le da El trato Que propiamente Debe llevarse Una persona Sin importar Y aquí se cumple Lo que dice también El evangelio Y la palabra Sin importar Raza Condiciones Y situaciones Aquí se le da El trato A todos La humanidad Y precisamente Eso se resalta La dignidad De la persona Y me gustó Que al final Monseñor Usted resaltó Uno de los chicos Que salió de aquí Médico Odontólogo Que habla varios idiomas Eso es maravilloso Que de un proyecto Como esto Hace un bien En la sociedad También en San Pedro Si Y que son tantas Personas Tantas jóvenes Y jóvenes Que hoy son maestros Están en la sala Y son entes de bien Hoy hasta en el área Vocacional Porque vi que usted Presentó y bendijo Y envió A una Exactamente A una que salió de aquí Le digo que realmente La obra de Dios Es así Y va respondiendo Conforme también A las necesidades Pero vamos A la dolorosa Monseñor Con dinero Todo eso exactamente Con dinero Que se hace Todo este bien Es un proyecto Que sin esa estructura Realmente se lleva Por eso Siempre están En vanguardia Lo que son las peticiones Y las personas Que no se quedan Porque yo siempre digo Cuando es una obra de Dios Nunca va a faltar El pan Y creo que es una respuesta También a todo Lo que las personas Hoy en día creen Que no se puede Y con poco Se puede hacer también mucho Porque tratarse de un hogar De la magnitud De esto Y la proyección De esto Con lo que se lleva Realmente mirando Los grandes presupuestos Que vemos Para otras instituciones Esto realmente Es la obra de Dios Pero si Con honestidad A propósito del año Sí Del lema del año Y del valor Pues realmente Con honestidad Con transparencia Trabajando Y llevando a cabo Cada una de las cosas Que llegan Pues así que Cada peso Y cada Dólar O dólar Que llega Pues realmente Se Emplea En su verdadero objetivo Porque ahí es la iglesia Y la iglesia No puede salir De ese objetivo La intención Del donante Hay que respetarlo Y al mismo tiempo Hay que honrarlo Por lo tanto Cada colaborador Cada persona Que en ese sentido Pueda hacerse miembro Colaborador De esta gran familia Pues realmente Sabrá Que tendrá La transparencia Y la honestidad Con la que realmente Se lleva Una institución Como esta Bueno Gracias a su excelencia Monseñor Santiago Rodríguez Y que monseñor Le dejo las cámaras Para que envíe un saludo Y felicito a Crauin Que realmente Con este programa Que está muy acorde A los tiempos De la iglesia Una La pastora De la iglesia En salida Y yo creo Que es una iglesia Sinodal Y por lo tanto Les felicito Y le doy la bendición A todos y cada uno De nuestros hermanos Y hermanas Que hacen suyo Este es su programa Porque es el programa De la iglesia Televida El canal de la familia El canal de la vida Que Dios Todopoderoso Les bendiga En este año nuevo Y nos de la alegría Y el gozo De poder servir Y vivir Y Dios le bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felicidades Y bendiciones En este año Dos mil veintitrés Bueno y aquí En este templo Dentro de este gran proyecto De nuestros Pequeños hermanos Se dan los servicios Pastorales Y el diácono Francisco Reynoso Pues se encarga De llevar adelante El servicio Aquí en el templo ¿Cómo se ha sentido En este proyecto De diácono? Bueno ¿Cuántos años lleva aquí? Veinte años Usted lleva los veinte años De este proyecto aquí Qué maravilla Estuve ahí En la primera celebración Cuando Se inauguró esta casa Con siete niños Y hasta ahora Dios me ha bendecido Y estoy aquí Y ha visto el desarrollo De los niños Esos primeros siete Que fueron Digamos los fundadores Y cómo se ha desarrollado En veinte años Este proyecto Con los padrinos Cuando llegan ya Todos los empleados Pero ese servicio Que la iglesia católica A través de su ministerio Diaconal Está prestando aquí ¿Cómo se ha sentido En estos años? Cuando Monseñor Estaba hablando En su homilía Me dio mucha notalia Porque eso me hizo Recordar muchos Muchos momentos De verdad Y creo que El Señor Me ha bendecido Grandemente Ha sido todo Lo que me ha podido Lo que me ha pasado En estos veinte años Ha sido gracia Esta gracia Y yo creo que Yo he dado Mucho menos Que la satisfacción Que yo he recibido Aquí trabajando En nuestros pequeños hermanos Y bueno También hay que decir Que usted es testigo De cuando los niños Empiezan su proceso De fe De catequesis Que muchas veces Me imagino Que habrá tenido Que presidir Celebraciones de la palabra Usted va viendo El cambio también En la fe De estos niños Porque aquí Le damos comida Pero le damos fe también Da mucho gusto Ver como Nuestros jóvenes Que después que salen También uno se lo encuentra Después En la diferente parroquia Buscando Los sacramentos Mírenlo ahí Pero también detalles Importantes Como en la escuela También De manera que Ahí está el resultado De lo que De trabajo De la espiritualidad Aquí en el hogar Bueno le agradezco En nombre de Televida En nuestro espacio Iglesia en Salida Que podamos haber tenido Con usted Este intercambio De experiencias Y el señor Que le ha destinado Aquí a usted Diácono Francisco Pues que le bendiga mucho Por esta obra Que hacen con tantos niños Necesitados Que aunque ciertamente Necesitan De Una vida digna Que tengan estudios Que tengan dinero También necesitan Necesitan El seguimiento En su fe Y que bueno Que usted Así lo dice Que luego se encuentra En parroquias Y se lo encuentran Que ellos siguen viviendo eso Así que nada Un saludo especial Entonces mande A todos los de Televida Que nos siguen Bueno De verdad que es Mucha satisfacción Mucha alegría Porque por primera vez Televida De verdad Ha transmitido Desde aquí Desde nuestro hogar Esta celebración En estos 20 años De manera que Agradecida Agradecido De Televida Y agradecido también De todas aquellas personas Que nos han visitado En este día Y sobre todo Agradecido De Dios Porque nos ha permitido Disfrutar Estos 20 años Y también Esto nos compromete Además A seguir trabajando Amén Gracias Muchísimas gracias Y que el Señor Le bendiga Grandemente A todos los que Nos escuchan Por esta vía Amén Bendiciones Y desde esta área Administrativa Quiero invitarles A que escuchen El testimonio De su director Un irlandés Que viene a República Dominicana Hace 20 años Después de hacer Toda una labor En Haití También Y que nos va a contar Lo que él ha vivido Aquí en estos 20 años Y cómo se siente De esta misión Que él lleva adelante Aquí En la República Dominicana En este hogar NPH De San Pedro De Macorís Señor Curen Hemos visto La estructura Usted me ha mostrado Un poco así A grosso modo La casa Pero aquí estamos En la casa de Dios Que está dentro De este hogar Y usted En la misa Agradeció Muchas cosas A personas A Dios ¿Por qué debemos Dar gracias? Gracias Gracias porque Como Monseñor Santiago Me enseñó El obra De nuestros pequeños hermanos Es una obra De Dios Y como yo me hice También Yo gano puntos Con él Porque yo te digo Mismo La misma No es una idea Es de verdad Es de verdad Y creo También Es fue el sueño De nuestro fundador Padre William Watson En 1954 NPH Tiene 69 69 años 69 años De haber sido fundado En el mundo Primero en México En México Sí En México Con la misión De nuestros pequeños hermanos Ya comencé todo Primero con la invitación Segundo Con siete niños Y ahora Después de 20 años Hay muchos legros Pero también Es como una familia Hay legros Pero hay cosas Problemitas también Porque Lo más Eso hace No solamente garantiza Todo Todo éxitos Pero Para mí Yo quiero Yo quiero Crear Un hogar De alegría De feliz Para los niños Y también Cuando se van Los niños Los recuerdos De ellos Va a estar Más positivo De negativo Yo creo Una vida normal Humano Todos nosotros Tienen algunas cosas Negativas Seguro Si usted quiere Yo le digo Las mías Si no hay Entonces No hay algo Para seguir Porque todo Debe tener algo Por el fin Cuando yo A nosotros A mi Mi familia Aquí en el Pijache Está trabajando Es para buscar Las más felices Y más positivas A los niños ¿Cómo es posible? Con la ayuda De los padrinos Los donantes ¿Cuál es algo Importante Para mencionar también Del pueblo dominicano Apoyar Ese hogar Como 58% De la ayuda Para la función De este hogar Llega del país El 58% De la ayuda Déjeme decirlo De nuevo De esta casa Viene De fondos Que salen De la República Dominicana Exacto Qué maravilloso De la corazón De dominicanos Mire me he querido Sentar aquí En el sitio En el que yo En la misa En la cámara Lo vi sentado aquí Rodeado de los niños En vez de estar Sentado delante allí Que quizá el director Siempre lo sienta Delante Usted se quiso Sentar aquí Con los niños De verdad Sí Hoy sí Pero tú Quieres saber Donde yo siento Normalmente Ahí atrás ¿Por qué? Porque se ve A lo mejor Qué está pasando Porque si Sienten aquí arriba Hermana yo Hermana yo Quiero cambiar Pero yo he venado ahí Usted es testigo Entonces de todo Lo que pasa En general Y así hace Ver del trabajo De las hermanas De los niños Exacto Es una bendición También para La congregación De Isla Madre Madre de Dios Están con nosotros Muchos años Las misiones También son muy similares Porque Oye Nuestra mision Es para ayudar Para servir Pero también Nosotros no podemos Hacer nada Sin la ayuda De las personas Quieren donar O ayudar En mi punto de vista En eso es Una persona Quiere donar Quiere ayudar Pero ellos mismos No pueden Necesitan un servidor Entonces ellos En el pH Para Oye Usa eso Para la buena Yo siempre Dice a los niños Aquí No es un mal lugar No es un mal lugar Pero También También Es un poco triste Niños Necesitan Alguna permanencia Y allá Es transitorio Nada más eso Ingresa Para algunos días Algunas semanas O algunos meses Si se puede regresar En muchos casos Sí a la familia Excelente Pero si no La opción Para venir Acá Por ejemplo Antes de ayer Llega tres niños De Montaplata Porque necesita Un lugar más Permanente Para ellos Claro Hay que decir Hay que decir que También aquí Es integral O sea Es educación Es salud Es la parte espiritual Vimos que tan Los niños Estaban en el coro Vimos como Monseñor Cantan bien o no Cantaron bien Cantaron bien La hermana Lo han preparado bien Y también Me alegró ver El testimonio Del joven Que es médico Odontólogo Que sale de esta casa O sea que al final También es un aporte A la sociedad Se siente bien No Claro que sí Hay muy buenos éxitos Pero digo En estos 20 años Sentado aquí Frente a Dios Se siente bien Usted De que son talentos Que el señor Nos va a pedir cuenta Y le dice Usted le di ese talento ¿Lo puso en práctica? Sí señor Mira el talento Creo que hemos aquí Podido hacer Esos talentos Ponerlo en práctica ¿No? En práctica Porque los talentos De las vocaciones También es excelente Maravilloso Por ejemplo Porque los talentos No significa Doctor, dentista En todo eso Tanto como dije Es una persona Humana Los valores humanos De hecho este año La iglesia católica Le dedica Todo el trabajo pastoral Al valor de la honestidad Y nos ha pedido A todas las pastorales Incluyendo la de comunicación Que motivemos A este valor De la honestidad Es buenísimo ¿Cuántos niños Hay en la actualidad En la casa? Residencial Ahora mismo Aquí hay 131 Niños Ok Jóvenes Sí Pero nosotros Tenemos una escuela Donde 77% De casi 400 niños Son de la comunidad Ah, perfecto Es preescolar Un sistema Montessori Llegando Al sistema Montessori Ah, buenísimo Sí, tiene eso también Casi todos esos niños Son de la comunidad Es algo bueno también Porque si no está En nuestra escuela Quien sabe Está en la casa Sí Pero también con la ayuda Del Ministerio de Educación Fue más fácil Lo más posible Sí Ok La relación con Con el Estado En mi punto de vista El NPH está aquí Con invitación De Monsignor Sí Ok O de Dioses Bueno Pero está aquí también Funcionando Conjunto con el Estado Exacto Para vender La ayuda Al Estado Dominicano Dominicano Claro que sí Y andan juntos Con Salud Pública Ministerio de Educación Conani ¿Qué más? Por todo el Estado Sí Agroacultura también Porque Tuviste también Sí, sí, sí Porque oye Eso es algo importante también El año pasado El de producción De agricultura Salía 17% 17% Salía de nuestros Conuco Ok O sea De la alimentación De aquí De la casa El 17% Sale de aquí mismo Sí Ah, pero qué maravilla Pero el año 2020 Salía 16% O sea Aguento un porcentaje Y seguiré aumentando Por ahora Ministerio de Agricultura Ya ustedes saben Necesitamos llevar Esa al 50% No, está tocando Está tocando Porque hay mucha posibilidad Hace también Para dar pasantías también Hay muchas posibilidades Bueno Porque para La casa está Hay una pared Obviamente Pero no está Salad No es una isla Nosotros queremos Colaborar más Mucho más Con la comunidad En todo eso Además Es muy importante Que ustedes sepan Queridos televidentes Que los fondos Que llegan a través De este sistema De padrinos Es una organización A nivel internacional Porque NPH Está en varios países Y los fondos En esa misma Estructura financiera Que da la seguridad Al padrino Y al donante Que el dinero Se invierte realmente En los niños En el hogar O sea que eso Yo lo doy como testimonio Aquí Estos 20 años Pues de una casa Alquilada Con 7 niños Ha pasado a esta estructura Que ustedes Han estado viendo También con imágenes aéreas Esta iglesia La escuela El área de salud El área agrícola Es un pueblo Claro Tú sabes que yo digo en eso Como es un pueblo Falta algo ¿Sabes que falta? ¿Qué falta? El banco Poner un banco Falta el banco O un colmado Yo no sé si hay un colmado No hay colmado Nosotros tenemos Un cafetoría Se llama Que lo que Entonces todo Usted está escuchando Ahora Bienvenido Por favor Venir a visitar San Pedro El Macariz Especialmente Casa Centana Aquí en Los pequeños hermanos Además Es importante decir Que aquí Ante la Casa de Dios Que nosotros necesitamos Más padrinos De hecho Yo me he encargado En dos viajes Estados Unidos Este año Hablar de este proyecto Y por eso quisimos Hacer este programa especial Porque yo sé Que hay donantes Que quieren hacerlo De Estados Unidos Con las estructuras financieras De los impuestos De Norteamérica Usted se pone en contacto Con la organización Además Este hombre No es de La Vega Ni de Moca Es de Alemania No es irlandesa De Irlanda De Irlanda Oigan De Irlanda Y tiene aquí Los 20 años De este proyecto Que no parece Blanquito todavía Mi acento Todo esto Aquí todavía Yo le hago un llamador Por eso la salud De mi mami Porque va a enseñar Esto hay que enviárselo A la Junta Central Electoral Que le manden la cédula Ya Gracias de verdad Pero también Hablando de Estados Unidos Es NPH USA Sí Para afuera NPH USA Porque la oficina Está en Chicago No Ya yo quiero Yo quiero ir a Chicago Hacer la historia Y conectarla con la de aquí Con los dominicanos Si usted me estaba viendo En Estados Unidos Y quiere colaborar también Pues está NPH en Chicago Usted búsquelo Ahora es muy fácil NPHUSA Y aquí en nuestra página Es NPHRD.org NPH República Dominicana RD.org Exacto Miren que fácil En la página de Facebook Usted va a encontrar también La transmisión de la misa Que celebramos en este 20 aniversario Y además El día 10 de febrero Será también una reunión Muy importante En esa semana completa Porque vendrán Todos los directivos En febrero Hay una asamblea Es una asamblea mundial Sí Internacional Con todos los que dirigen No, maravilloso Sí, quién va a estar El mes directivo internacional Todas las directores nacionales De los otros países También La gente responsable De las oficinas Porque hay Como Mancino mencionó Hay como 23 oficinas A nivel mundial Mundial Maravilloso Es una organización Es una comunidad internacional Y ahora ya Extendió más Con Televida Y cómo Es increíble Que usted haya hecho Su tienda Como dice la Sagrada Escritura Aquí Hizo su tienda En República Dominicana ¿Cómo se siente De vivir aquí En el país? Yo me siento muy bien Somos un poco locos Pero No, no, no Son muy bien Yo Ok Mi historia Un poquito Mi historia Ok Yo Yo fui a Haití Con esta misma organización En 1989 1989 1989 Exacto Como voluntario Dos años voluntario Y después se queda en Haití Doce años Doce años Doce años Porque allá Hay un proyecto grande Hay un hospital también allá En 2003 O 2002 O 2003 Llega la oportunidad Para venir acá Y crear Una nueva casa Si yo llego con mi familia Aquí está Wow Eso es Mi primera impresión Mis niños Tienen tres Mis hijos cuatro años Y mi hija Tienen dos años En ese temprado Una cosa De mi atención Es Fue muy obvio Los dominicanos Alegan muchos niños Son muy afeccionados ¿No? Pasando y pasando allá Saluda Se da la atención Se nota Se notan las atenciones Sí Fue muy bien No significa que no está en Haití Obviamente Porque el ambiente fue diferente Son culturas diferentes No, no es cultura El ambiente fue diferente también Pero es algo que se nota Entonces Mis hijos son dominicanos Dominicanos Wow La verdad Venir desde Irlanda Pasar además Es bonita ahí Sí Me gustaría Me gustaría conocer Pero Venir desde ahí Y venir a República Dominicana Pasando varios 12 años en Haití Realmente es una historia Que todavía vamos a contar Muchas cosas Este es el primer programa Que hacemos desde aquí Y bueno Le decía que quería En lo que recogíamos Después de la misa Tener este conversatorio Aquí mismo En el banco Que lo vimos Durante la misa Así que le agradezco A nombre de Televida Abrirnos las puertas Y nos sumamos A la solicitud De colaborar Con esta enorme labor Que hacen Pero Desde aquí señores Me voy a hablar Con la hermana Helen Le tengo que hacer Unos cuentos De la hermana Helen Pero bueno Vamos ahora a ver Así un momentito La casa desde arriba Y vengo con la hermana Helen La hermana Helen No es de Irlanda Tampoco Muchas gracias Y realmente La motivación De estar aquí Fueron estas hermanas Consagradas Que nos mostraron La posibilidad De conocer Un proyecto En el que realmente Se ve la obra de Dios A través de ellas Para estos niños Como además De ayudar En el aspecto De los valores humanos Pues trabajan también En la fe De estos chicos La hermana Helen Nos invitó Desde que llegamos aquí Y pues con ella Vamos a contarles A ustedes Lo que se vive En esta casa NPH Aquí en San Pedro De Macorís Bueno ya entramos Aquí a la casa Hermana Pero esto no es una casa Esto es una ciudad Sí efectivamente Es como una ciudadela Tenemos 14 casas Tenemos nuestra capilla Tenemos escuela Tenemos clínica Tenemos la oficina Tenemos la cocina Tenemos un lugar Para el play Para que nuestros chicos Practiquen el deporte Todo para que ellos Estén bien Tengan un desarrollo Pues físico Espiritual Psicológico Y cristiano Wow Pero además Está con una gran Verja perimetral Que le da La seguridad De que Este lugar Es un lugar Especial Cerrado Para desarrollar Una gran misión Que usted me dice Que esta estatua Representa A quien la fundó Cuéntenos un poco De eso Él es el padre Huazo Él es un sacerdote Americano Que fue criado Con una familia Muy cristiana Sus padres Le enseñaron Grandes valores Tanto así Que los papás Iban a la cárcel Y sacaban Jóvenes Los domingos Y los llevaban a misa Wow ¿De qué país? Ellos son americanos Ellos son americanos De Arizona En Arizona De Estados Unidos De Estados Unidos Ellos además Albergaban a prostitutas Wow Albergaban a delincuentes Dice El joven Huazo Lo escribe en su libro Quien velará por los niños Que cuando él llegaba a casa Y a veces veía en el comedor Sentado A una chica de la vida alegre O en su cama A uno que sabía Que era delincuente Al principio Él se sentía como invadido Como Ay Están invadiendo mi hogar Pero con el tiempo Eso fue Engendrando en él Unos valores Y esa caridad De la cual Él se caracterizó Durante toda su vida Eso es muy importante Porque sale de una vocación Y sale de una vocación sacerdotal Que contagia luego Y una misión Que el padre vio En Estados Unidos Viene a un A un área rural A un campo De República Dominicana Para hacer esta maravillosa obra Yo estoy maravillado Yo estoy maravillado Hermana Y que tenga 20 años ¿Usted cuánto tiempo lleva ya Aquí en República Dominicana? En febrero Cumplió 3 años 3 años Las hijas de la madre de Dios Este año cumplen 18 años De estar acá En el hogar En el hogar En República Dominicana En República Dominicana En el hogar En República Dominicana Cumplimos 21 años Guau Qué maravilla Antes estábamos En el valle Vamos a caminar Un poquito De la casa Y le voy a hacer Unas preguntas Allí Para que me conteste De algunos detalles Que sé que muchos Tienen interés De saber Bueno hermana Son 20 años 6 de enero El día de la epifanía Este proyecto Cumple 20 años ¿Cómo se afilian Ustedes las hermanas De su congregación A este proyecto De NPH? Bueno inicialmente Hace 21 años La comunidad Llegó a trabajar En el valle Allí estuvimos 4 años Luego Monseñor Francisco Soria Nos invita A ser parte De este gran proyecto Y esta gran familia De nuestros pequeños hermanos Para ser las encargadas Del departamento De espiritualidad Que somos Las que Formamos A nuestros chicos En los valores cristianos Y en la formación humana También apoyamos A la pastoral educativa En la escuela Qué maravilla Y de ahí Entonces empieza Un contacto humano Espiritual Y sobre todo Una consagrada Cuando ve el sufrimiento Que pasa un niño Al quedar huérfano Al vivir una enfermedad En el que muchos Les rechazan Es un trabajo Fácil Entrar en esa parte De la humanidad Tan dura Si yo cuando llegué Realmente Me conmoví mucho Me sigo conmoviendo Pero si es como De ver Realidades tan difíciles Realmente tenemos Que luchar por la familia Que es la base De la sociedad Está muy Resquebrajada Y ver a estos chicos También me dan Como Como Veo a Dios en ellos Veo a un Cristo Crucificado en ellos Y eso me anima A darlo todo Siempre siento Que me quedo corta Siento que quisiera Tener el don De la bilocación Y estar en muchas partes Y hacer muchas cosas Siento que me quedo corta Pero le pido a Dios Que me dé la gracia De darlo todo Y de estar en el lugar Indicado Donde él me necesite Porque en este momento Tenemos 128 chicos Y realmente necesitamos Muchas manos Amigas Que nos ayuden A formarlos Y lo más importante Decía el padre Was Él decía Lo más importante Para mí Es que mis hijos Practiquen la caridad Entonces es un reto Muy grande Porque son Son chicos que vienen Para reconstruir Toda una historia Entonces tenemos El reto de brindarles Todo lo necesario Para que ellos Se lleven a cabo Y después ellos Salgan a practicar La caridad Pero solo lo puede Al lograr Un corazón reconstruido Y mira Te cuento que tenemos acá Las hermanas Ministerio de Danza Ministerio de Coro Monaguillos Grupo Jovenil En honor a Carlos Zaputi Que fue un joven Que entregué Desde chico Es un beato ya Sí Un beato tecnólogo Pero Quiero que me cuente Y vamos caminando ¿Qué hace una colombiana Que tiene pobreza en Colombia En República Dominicana? Dominicana Realmente me he sentido Muy acogido Me he sentido Como en casa No me he sentido Extranjera Yo le agradezco A todos los dominicanos No solo acá en el hogar Sino que tú sales A la calle Y veo como el cariño Que las personas Tienen por un religioso Sí Eso me ha conmovido De verdad Me he sentido Me he sentido muy acogida No me he sentido extraña Al principio Al principio no les entendía Nunca propuse que fuera NPH Sabiendo que es una labor Que no se la lleven todavía Que necesitamos trabajar más Y también porque Ustedes están trabajando En la parte vocacional En estas chicas Que puedan recibir Ese llamado al Señor Y decir Bueno pero Sí ciertamente Somos referentes Los que tenemos más edad Y que vamos adelante Para los jóvenes Que quieren entrar En esa misión No tenerle miedo ¿Usted le tiene miedo A esta misión o no? No ¿Hacer consagrada? No para nada ¿Y a la misión con los niños? No para nada ¿Y en un campo de San Pedro? No para nada Mira nosotros Salimos todos los días A la Santa Eucaristía Queda más o menos 20 minutos De aquí al centro Y muchas veces Regresamos muy de noche Oscuras Y todos nos dicen La gente nos dice ¿Pero por qué salen tan de noche? La carretera es peligrosa Es estrecha Mira que yo la palabra miedo No la conozco Siento que Dios Me ha regalado Como una paz Como una tranquilidad Que Él camina conmigo Entonces no me asusta No tener dinero Porque de hecho no tengo Bueno hermana Pues nosotros hemos querido Con este programa Desde Televida Iglesia en Salida Venir a contemplar Y a ser testigos De que cuando el Señor Le toca el corazón A las personas Para que ayuden Cuando hay donantes Que ponen su dinero Y padrinos Realmente aquí Ahí es que cae ese dinero Y que se administra bien Mucha gente Tiene el temor Ay no Yo no puedo colaborar Yo no voy a dar mi dinero Porque sabrá Dios En qué usan el dinero O se quedan con mucho dinero Y no le llega al niño Bueno pues aquí hay una iniciativa Que nació de un sacerdote Que Dios lo puso en su corazón Y eso se fue ampliando A nivel de que ya son Múltiples casas en el mundo Que tiene NPH Son nueve casas Nueve casas a nivel internacional Y que seguirá la historia Porque en febrero del 2023 Pues en el entorno De este aniversario Pues vendrán todas las casas internacionales Y lo acogeremos aquí Y nosotros también seremos testigos de eso Así que nada hermana En este trayecto final Pues Háganle un llamado A todos nuestros televidentes Que Puedan colaborar Y también sentirse Ser parte de esta casa Pues Realmente Hermanos somos todos El Padre Guasso nos dejó Ese legado en el corazón Se llaman nuestros pequeños hermanos Pero hermanos Somos todos Y aquí en esta casa De República Dominicana Están sus hermanos Que A los cuales ustedes Les pueden colaborar Desde como pueda Porque no solo A nivel económico Sino también con sus talentos Entonces yo les hago la invitación Que si quieren conocer Nuestra casa Aquí siempre serán bienvenidos Amén Bueno señores Mucha gente siempre se preocupa Y pregunta ¿Y cómo puedo donar? ¿Y cómo puedo colaborar materialmente? Ciertamente tenemos que orar Pero también colaborar económicamente Y Rosy Ser Se encarga de ese departamento ¿Cómo la gente se comunica con ustedes aquí? Para colaborar Bueno Nosotros estamos a la orden Aquí en el hogar La vía más directa Es la vía telefónica Pueden contactarnos A través del 380-2197 Con el 809 Con el 829 829-380-2197 2197 Ahí estamos a la orden Para facilitar cualquier información Básicamente nosotros buscamos Donantes recurrentes Es necesario para lograr eso Cuando hablamos de donantes recurrentes Se refiere a personas Que de manera continua Ayuden al hogar Nosotros necesitamos liberar presupuesto Y esa es una forma De nosotros poder lograr hacerlo Y así poder seguir ayudando a más niños Incluso hemos hecho el llamado A que si algún dominicano Que vive fuera del país Que esté viendo este contenido ahora Ya sea en Estados Unidos Europa Pues también se puede poner en comunicación A través de las redes sociales Busca NPH 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 San Pedro de Macorís Pone así en Google Y aparece Porque yo le busqué Y apareció El Instagram Y el Facebook NPHRD NPHRD Entonces Y como en estos 20 años Gracias a Dios Ha aparecido padrino Me consta Pero hace falta todavía mucho ¿No? Sí Hay mucho por hacer todavía Porque el programa Tiene que expandirse Hay niños en necesidad todavía Y nosotros queremos Seguir ayudando Además que tenemos Niños especiales Que conllevan quizás Un poco más de gasto Para estabilizar su salud O sea que No se trata simplemente De un presupuesto normal Sino que aquí tenemos Varios niños En situaciones especiales Que necesitan Más medicamentos Silla de ruedas Etcétera Así es Nosotros estamos trabajando Con un programa Llamado Extensión San Marcos Que trabaja con niños especiales Que son niños De las comunidades Cercanas Empobrecidas Que son personas Que son de escasos recursos Y que necesitan ayuda Para poder atendir A los niños Que tienen En situación de necesidad Así que nosotros Necesitamos apadrinamiento Para ese tipo de programa Para poderlo seguir expandiendo Muchísimas gracias Por esa gran labor Y nos sumamos A ese pedido Que usted ha hecho Ya usted sabe Hemos dado Las informaciones Si usted la tiene Aquí en la pantalla Para que usted pueda Hacer un padrino O si un día Le sale del corazón Hacer una donación Pues venga También la acogemos Aunque no sea recurrente Bueno gracias a ustedes Y les invitamos A las personas Aquí en República Dominicana Fuera del país A que cuando tengan La oportunidad Vengan aquí A la comunidad De Ramón Santana A visitar Casa Santa Ana Escuela Aguar Nuestros pequeños hermanos No se van a arrepentir Amén Gracias Bueno y uno de los frutos Que en estos 20 años Se han cosechado En esta casa NPH Es vocacional En la misa Ya fue resaltado Que nuestra hermana Wanda Wanda Y Tania Tania Pues se levantaron Recibieron la vocación Y ya van a iniciar Un proceso Que incluso No estarán Algunas en tierra dominicana Pero como se sienten De que Dios Le haya llamado A este servicio A NPH A través De la consagración Me siento muy feliz Me siento que el Señor Me ha seleccionado Delante de mí En el medio de mucho Para mí es una alegría Es un orgullo Me siento muy contenta Agradecida Y bendecida Y en que momento Como sentiste Este llamado aquí Y viendo la realidad Cruda De los niños A decir Bueno yo que soy una joven Que pudiera estar En la universidad En otras cosas En fiestas Puedo dedicar mi vida A este servicio Yo lo sentí En una danza En una semana santa Cuando estuve danzando Yo sentía En una canción Que Dios me llamaba Y pasaste por un proceso En el que se confirmó Claro Hice una experiencia En la casa de las hermanas Por tres meses Un proceso de discernimiento En la cual Pude Desarrollar Mi inquietud Y pude ver Si eso era lo mío Y además Viste la vida De las hermanas Y dijiste Ah pues no es tan feo Claro Pude ver como Las hermanas vivían Cuál era su estilo de vida Claro Y me gustó Y eso alimentó Más mi Mi emoción Que tenía Mi inquietud Pero entonces La misa Vimos ¿Cómo que te enviaron? ¿Qué te enviaron a qué? ¿Cuál es la misión ahora? No Es que voy a dar Un segundo paso Porque como dije Primero fue hacer Una experiencia De tres meses En la casa de las hermanas Y el segundo es Ir a Colombia Como aspirante Ah que maravilla Entonces vamos a tener ¿Tú de qué zona del país eres? De San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana Oigan San Juaneras Jóvenes Una joven de San Juan de la Maguana Va a ser ahora El siguiente nivel En Colombia Para ver Bueno Pues Pide tú mismas oraciones Para que oren por ti Y que esta vocación Siga madurando Si Pido que oren por mí Y por todos los jóvenes Porque yo represento a los jóvenes Y Yo quiero que a través de mí Muchos jóvenes se acerquen al Señor Y puedan cumplir su voluntad Que es hacer el bien Y hacer feliz a los demás Amén Amén Pero ya esta tiene un hábito Miren Esta no es Esta va a una prueba Segunda Que va bien Pero ya A ti yo te veo ya Con un hábito Cuéntame de esa vocación tuya Pues Todo se dio A raíz de lo que Dios iba planeando ¿No? Porque Pues todo tiene un inicio Y el Señor Pues Es pensar que el Señor Desde que me pensó Me tenía escogida para esto ¿No? Entonces ya Pues sentí el llamado A pesar de toda mi realidad ¿No? Entonces tener que Era una lucha contra mí misma ¿No? En el sentido de que Yo venía del mundo Y pues entrar en una vida religiosa Para Ahora mismo para la juventud Es algo como Como Fue como un choque Sí, exactamente Para mí O sea, no estaba en mis planes Para nada todo esto Entonces Pues el Señor me llamó Me sentí escogida Pero sobre todo Me sentí amada ¿No? Porque Cuando nosotros Entramos acá Al hogar Entramos con mucho vacío De amor Con ganas de sentirnos De que alguien nos ame De que Sentirnos Pues atendidos ¿No? Entonces Fue sentirme Pues amada Y entendida Por Él Y sobre todo Preservada ¿No? Entonces pues A pesar de mi lucha Y mi Y todo ¿No? Porque yo era Un poco como Contraria a todo lo que soy ahora Entonces Claro, para mí mismo Fue una sorpresa también Vamos a decir Que tú Llegaste a esta casa A vivir en esta casa Y aquí recibiste tu llamado Sí Y que a tus 60 años de edad Porque ella Ustedes ven la cara Ustedes ven la cara de 60 años Pero ¿Cuántos años tú tienes, hija mía? De 21 años 21 años Y ya llevas el hábito Sí O sea, le está diciendo al mundo Sin hablar con tu hábito Que una joven de 21 años Que no es de 60 Quiere dedicar su vida A donde también fue acogida antes ¿Cómo te sientes de que esta casa Te haya acogido en esa situación? Y que hoy el Señor te haya elegido También para una misión Para ahora salvar a otros Me siento muy agradecida Y También Pues amada, ¿no? En el sentido de que Todo es fruto del amor Y pues del hecho O sea, solamente el hecho De haber venido al hogar Y haber De haber venido acá Creo que es Todo fruto del amor de Dios ¿No? Vea acá, déjame decirte Tú tienes ya un acentico colombiano ¿Tú fuiste a Colombia ya? ¿O que te estás juntando Con muchas colombianas? Sí, yo fui a Colombia Ah, mira, ya fue Yo sabía Ya le descubrí el acentico Y yo estoy esperando Un café de la hermana Helen Colombiano ¿Cómo es? Valdés Pues mira Te pediré Y gracias a las dos Por habernos dado Este testimonio De que el Señor Está llamando jóvenes A chicas jóvenes No son feas Déjenme decirles Yo tengo cuatro hijas Hay chicos también Y hay chicos Hay chicos Que han recibido Llamado vocacional Pero realmente me gustaría Que también Al igual que ella Hagas un llamado A la juventud Que si siente un llamado así Pues se puede ser feliz Entiendo yo Porque te veo feliz Pues yo creo que El llamado que le hago A los jóvenes Ahora mismo es A dejar De pensar Tanto en lo que es Los placeres del mundo ¿No? Los placeres del mundo Nos confunden En tal sentido De que queremos O sea No vemos otra cosa Que la música Que la fiesta Y que todo eso No lo digo por mi experiencia Pero en toda De toda esa alegría De todo eso Es como Pararse a pensar Yo soy feliz Y saber que O sea Para Saber que Quien nos da la felicidad Es Dios En el sentido de que No tiene que ser Obviamente que La vocación No solamente Se encierra En ser religioso Realmente Hay muchos tipos De vocaciones Pero siempre Ligado a Dios Siempre ligado a Dios Dime algo ¿Se puede decir Entonces que eres feliz? Claro Realmente Muchos jóvenes Dudarían Pero además Si tengo que decir Y ser testigo De eso No es una vida fácil Porque todo lo que Estás diciendo Parece No es muy bonito Ella no hace nada Ella no trabaja No pasa No pasa horas difíciles No se enfrenta No se enfrenta con situaciones No vive crisis Ya ella vive en una nube Y es un ángel Y creo que no es así Tampoco la vida es religiosa No En el sentido de que Hay momentos Hay etapas Donde Que son Un poco difíciles Pero obviamente Que todo se lleva Tomado de la mano De Dios Todo es con Dios En el sentido de que Caminar en el mundo Sabiendo que no somos De este mundo Es a veces Un poco difícil Además la gente piensa No, ella no ora No se pasa mucho tiempo orando Esos son dos Ave María No, mucha oración Claro que oramos mucho Oramos por las vocaciones Por la que viene Oramos Oramos por los sacerdotes Oramos por todos Por todos Oramos por la paz Sobre todo en cada uno De nuestros corazones Bueno, gracias a las dos Y realmente Esto es un llamado También a los padres Porque cuando las jóvenes Reciben este llamado vocacional Tampoco los padres Podemos Nosotros ponernos En medio de la misión Que el Señor tiene Y frenar una vocación Como decía Un sacerdote amigo mío Hay muchas vocaciones Que no se dan Porque los padres No la pedimos Así que nosotros Debemos los padres Pedir a Dios Envíame una vocación A mi familia A una de mis hijas Yo también se lo he pedido Pero es una vocación libre Porque la da el Señor Aquí lo que hemos visto Con ellas dos Es que el Señor Llama a la edad que quiere Y que cuando llama A unas jóvenes Le transforma la vida Y aún en medio De mucha presión De trabajo Esto es un hogar Que se trabaja mucho Por estos niños Pues dicen Que son felices Yo estoy maravillado Porque yo creía Que me van a decir No, estoy triste Aquí, encerrada Trancada Pero mírala Como se ríen Así que bueno Este es un llamado De esta casa NPH Para que si alguna Recibe una vocación Al servicio Y también se necesitan Vocaciones y jóvenes Para el servicio De la familia La vocación Al matrimonio Con matrimonios Que sean santos Que el Señor Nos ayude A predicar el evangelio A través de nuestra Vida familiar Tampoco es fácil No se vence siempre No se vencerán luchas Muchas veces Romperemos el plan de Dios Pero si lo mantenemos ahí Se van a reír Como estos dos se ríen Que de toda la entrevista Se han estado riendo Bueno y terminamos Este especial Del día de hoy De Iglesia en Salida Desde San Pedro de Macorís En esta casa Nuestros pequeños hermanos Que en esta diócesis De San Pedro Pues llevan 20 años Es un aniversario Pues que les motiva Según ustedes escucharon A seguir adelante Con todos estos niños Que Dios ha puesto En sus manos Y hacemos el llamado De nuevo Que si usted quiere colaborar Pues busque La información A través de internet De cómo colaborar Con esta casa Aquí en República Dominicana En particular En San Pedro de Macorís Es una labor Que el Señor nos llama A poner nuestros bienes Nuestros recursos económicos Y como dice el Señor Pues aquel que ponga Aunque sea un vaso de agua Con uno de estos pequeños Pues el Señor No se queda con la de nadie Y le paga el ciento por uno Así que me voy muy contento También de haber conocido Esta iniciativa De Dios En esta casa Y les invito A seguir conociendo más Y nosotros también Estaremos dándole seguimiento A todo lo que sucede Aquí en esta casa De nuestros pequeños hermanos De San Pedro de Macorís Gracias por haber estado Con nosotros En este especial Soy Giovanni Crawinkel Y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!